¿Y qué hizo el otro? Salud, ahí en casita El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Si bien logré vivir a mi manera Jamás Tuve un amor Que para mí Fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané Tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré Tan lloré Tan lloré Vuelves a ti Hasta el final Hasta el final Yo desprecié Yo desprecié Aquello que A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Conocerás Por eso vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final O mi manera A mi manera A mi manera